Hola, soy Demi Contreras, soy una estudiante internacional de México y acabo de terminar mi asociados en psicología en Snow College, donde conocí al advisor Andrés de Educational Pearl Latinoamérica. Y quisiera recomendárselo 100% porque ellos me han estado ayudando en todo este proceso, dándome los mejores consejos y hablando directamente de la universidad para agilizar mi aceptación. Y ellos me consiguieron una beca súper buena para que yo pudiera estudiar en Northwest Missouri University. Y bueno, se los recomiendo y suerte en su educación abroad.